26, poco más de 26 kilos de cocaína habían secuestrado durante varios operativos que tenían que ver con droga que se mandaba en encomienda, que llegaba en encomienda a la zona de Zarate. La secuestran y va al escuadrón de gendarmería, al escuadrón 26, al escuadrón 63, donde tenían que quedar guardados estos más de 26 kilos. Alguien en las últimas semanas le dijo a gente de la justicia, fíjense, porque de los 26 kilos si quedan 10 es mucho. Entonces el jueves Charbay hizo un operativo, un allanamiento al escuadrón y resulta que lo que habían dicho estos dos testigos eran la verdad. Se habían robado 16 kilos de cocaína de adentro del escuadrón de gendarmería. Es un escándalo, hay 5 gendarmes que están detenidos, que están acusados de ser quienes se llevaron esa droga, haber participado del robo de esa droga para favorecer a un narco. ¿Por qué? Porque la droga la manejaba el narco que estamos viendo sentado allí en un auto cuando lo detuvieron. Ya hace un tiempo es un narco apodado delfín y ese hombre manejaba una cocaína que tenía el logotipo de un delfín. Esa era la marca de la cocaína que manejaba este hombre y era la marca que tenía la cocaína que estaba adentro del escuadrón. Ahí está el delfín. Claro, cuando hicieron el operativo y cuando la detuvieron, esa droga que iba en encomiendas, iba para ese lado. ¿Qué es lo que tratan ahora? De buscar la trazabilidad de dónde fue la droga, para qué lado se la llevaron, cómo fue la sacada de esos kilos de adentro de la droga. El que está detenido es el jefe, es el jefe de custodia del lugar donde tenía que estar la droga. Los operativos de droga son bastante sencillos, una es que incautan la droga. Digo bastante sencillos, ¿por qué? Porque dejan reservadas algunas muestras para lo que es el expediente, para poder hacer los cotejos en un expediente, al resto se junta y se quema, se procesa y se quema directamente. Esto fue secuestrado en junio y ya desapareció en menos de dos meses. ¿Por qué ese tiempo? Porque es la ventana de tiempo hasta que encontraran otros cargamentos y juntaran más kilos de droga para hacer la quema toda junta, tener que juntar cierta cantidad de kilos para poder hacer la destrucción de esa droga. Bueno, lo que saben, lo que se dan cuenta es que estos gendarmes conocían la forma de accionar, conocían cómo es el operativo judicial, entonces lo que hicieron fue directamente apoderarse en una especie de robo hormiga durante todo el tiempo de estos kilos de droga e ir sacándola del lugar. Insisto con esto, es un verdadero escándalo porque de más de 26 kilos quedaron apenas 10. Ahora, cuando hicieron el conteo, son 5 los gendarmes que están detenidos, que son los que estaban en ese momento, entre ellos el jefe, una mujer que tiene 14 años de servicio en gendarmería. Ahora, ¿cuántas ditas las habrán dado? Porque esto se hace exclusivamente por dinero, no seamos ingenuos. No, claro. Digo, acá o el narco les pagaba o ellos vendían después la droga, digo, por ahí se las habilitaba para la reventa. ¿Se calcula cuánto dinero pueden haber ganado los gendarmes? Mirá, el cargamento está evaluado, lo que se robaron, en 320 mil dólares. Ah, bueno. 320 mil dólares es el valor que tenía la droga que se robaron de ese lugar. Ahora, lo que están investigando, la ramificación que están investigando es qué banda puede procesar de forma rápida 16 kilos de cocaína, porque es un material que después hay que estirarlo, hay que moverlo, hay que transportarlo. Un montón de circunstancias que se van dando a lo largo del tiempo. Digo, ¿y a dónde fue a parar? ¿Cuáles son las ramificaciones de esta posible banda narco? Insisto, que todos la vinculan con ese hombre que hemos detenido, que ya te voy a decir el nombre. ¿Él es Delfín? Él es Delfín, y es la persona que, una vez que cayó, Castedo es el apellido. O sea, el de arriba, aclarémoslo, el de arriba no es un gendarme. No, no, es el narco detenido. Ese es el narco detenido que la apodan Delfín. Es el nombre, se llama Delfín Reinaldo Castedo, tiene 56 años, está detenido, es el hombre que movía droga en la zona desde Salta hacia abajo, llegaba por el norte hasta Salta, y de ahí la movía en el país. Cayó y fue detenido por el juez Jarvay en Zárate. Está detenido todavía, pero creen que desde la cárcel sigue comandando una banda narco. Banda narco que llegó hasta la zona de Zárate y se apoderó de la droga que habían secuestrado, porque la droga la movían, la cocaína la movían a través de encomiendas. Una vez que cayó el líder de la banda, por temor a que caigan los que venían atrás, empezaron a manejar la droga en encomiendas. Con esas encomiendas, o de esas encomiendas, fue que secuestraron el cargamento de 26 kilos de cocaína. Lo que nadie se esperaba, y mucho menos se lo suponía en la justicia, era que fuera robada de un destacamento de gendarmería que tenía que custodiarlo.